Despiértame con toda suavidad, tú sabrás bien qué hacer, será un renacer. Despiértame con aquella señal, esa de piel con piel, tú me conoces bien. Despiértame cuando aparezca el sol y llene de color la habitación. Despiértame y será la señal, la fuerza pa' empezar el tiempo de hoy. Despiértame con un rico café o puede ser un té endulzado con miel. Despiértame, quiero sentirte acá y poder comprobar que eres real. Despiértame, la noche terminó, toda tu claridad la iluminó. Despiértame con toda suavidad, esa que tengo yo, si me despiertas bien. Despiértame con todo suavidad, esa que tengo yo, si me despiertas bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.